que hasta inventan cosas. No es el caso. No, pero en las redes, en todo, ya salió creo que en el Universal estos pasquines, o en la radio o en la televisión, de que yo hice una gira hace poco aquí en la ciudad y que iba yo en una suburbana y tres cuadras antes de llegar al acto me bajé de la suburbana y me subí al sur, bueno, al Yeta, me quedé con lo del sur. Que me subí al Yeta, creo que el Universal, ¿no? Sí. Bueno, esto lo he padecido desde hace muchísimo tiempo. Yo vivía yo en un departamento, en una colonia, en Heriberto Fría, en un departamento, viví mucho tiempo y me cuenta una persona que me fue a ver, que iba con un taxista y dice ¿A dónde va? No, pues voy aquí, en un departamento. Ahí vive el licenciado López Obrador y lo voy a ver. Ah, sí. No, pero no vive ahí, señor. Eso es puro cuento. Él vive en Santa Fe, en la Toscana. Esto es nada más el parapeto, porque arriba de este edificio hay un helipuerto. Entonces, ahí se traslada.